... Ezequiel, ¿cómo es hoy la imagen política del gobernador de la suerte en Córdoba en líneas generales? Viste que siempre hay como un sondeo de imagen en cuanto a cariño o popularidad de la gente para con él. ¿Cómo la definirías hoy del 1 al 100%? Y mirá, ha bajado bastante después de lo que sacaron en las elecciones paso a lo que lograron en las elecciones generales, ha bajado bastante. Además, lo ha vinculado a De la Sota con gente del narcotráfico. De hecho, se han visto imágenes de De la Sota compartiendo lugares y eventos con personas que están directamente vinculadas al narco en Córdoba. Y eso ha generado que la imagen de De la Sota haya bajado mucho en nuestra provincia y sobre todo en nuestra ciudad, donde hace aproximadamente... No, desde que empezó su carrera política, De la Sota nunca pudo ganar en la ciudad de Córdoba. Ezequiel, a propósito de esto que decís, que haya policías detenidos vinculados al narcotráfico, que haya policías sospechados y muchos, no pocos. ¿Tendrá algo que ver con esto? ¿Habrá una relación casual o no? ¿Qué pensás vos? Y mirá, a esta hora nosotros estamos haciendo todo tipo de análisis. Y ese es uno de los análisis que estamos haciendo y que se trata también de una especie de ajuste de cuentas por parte de la policía, porque a los efectivos policiales se los han involucrado, se los han metido a todos en el tema del narcotráfico. Recordemos que en Córdoba están detenidos toda la cúpula de lo que fue la cúpula de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía, encabezada por Ras Sosa, donde se les han comprobado vínculos con el narcotráfico, están procesados y detenidos en la cárcel de Bower y afrontando causas penales muy importantes. Y es por eso que la imagen del gobernador de la Sota y de sus funcionarios se está viendo bastante deteriorada en los últimos tiempos. Pero entonces, la punta de este conflicto, vos entendés que es justamente este reclamo por el aumento de sueldo, pero que hay un trasfondo mucho más grueso que eso. Sí, sí, la verdad que sí, son análisis que obviamente se van a hacer cuando ya toda esta situación, cuando pase todo el caos que estamos viviendo los cordobeses a esta hora, pero sí, es una de las posibilidades y es uno de los rumores que de hecho suena más fuerte, sobre todo en la zona donde están acuartelados los policías, por lo bajo se dice que es un ajuste de cuentas. No, quería decir que en realidad de lo que estamos hablando, me parece que caemos siempre en una novedad, acá en el mundo, digamos hoy, en una ciudad, en una sociedad organizada, no existe un tipo de conflicto como este que puede derivar en este, en el saqueo, que no esté ligado a la convivencia de la política con la policía, con el narcotráfico. Es decir, es imposible, en algunos países, más caótico y con la delincuencia, correcto, y en otros países, y si querés meterle educación y meterle todo. Gracias.